Es una obra financiada por el Estado Nacional a través de la CONADIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad, que se fondea con el impuesto al cheque. ¿Vieron cuando uno deposita o cobra un cheque que se cobra un porcentaje? Bueno, esos fondos están destinados a hacer equipamiento comunitario para personas con discapacidad. Es un centro de promoción e integración, un centro de estimulación para personas con discapacidad, que se construye en la localidad de Camén Norte, pegado al SIC, al Centro de Integración Comunitaria que hizo el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y bueno, ya empezó la obra. Es una obra de casi 1.300.000 pesos de presupuesto y la verdad que va a venir muy bien para terminar de equipar el Camén Norte. Más o menos, ¿cuánto está estipulada la demora hasta la finalización y puesta en marcha? Es una obra que tiene, por plazo de obra de contrato, 180 días, pero es una obra que si el clema ayuda, se puede hacer en menos tiempo. Yo creo que para principios del año que viene, febrero, marzo del año que viene, deberíamos andar terminando las idios que viene. Nos contabas un poco las actividades que se iban a realizar allí. ¿Eso va a ser total y absolutamente gratuito y abierto? Exacto, sí, sí, va a ser gratuito, abierto. Va a haber talleres, aulas, tiene sector para cocina, tiene un Zoom. Es un sector multiuso para promoción de personas con discapacidad. Gracias. Gracias. Gracias.